Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Espero que se encuentren muy bien, me alegro muchísimo, muchísimo de que estén por aquí Mi nombre es Maris Lazy, para los que aún no me conocen Ahora hace muchísimo sol y lo estábamos pidiendo hasta por señales de humo Porque realmente llevábamos más de una semana que no paraba de llorar Me encuentro específicamente en el parque Ignacio de Ramonte, como pueden ver ahí atrás Que es uno de los parques más céntricos de aquí de la ciudad Como vieron en el título del video, vamos a estar pasando por aquí Para mostrarles un poquito cómo es Tamagüey Aprovechando que yo no vivo cerca y tuve que venir aquí a hacer gestiones Y como está de bueno el transporte, nada, vamos a hacer varias cosas en el día Y mostrarles todo lo que pueda de los lugares que puedan encontrar por aquí Este parque es un parque wifi, por lo general tiene bastantes personas Pero ahora mismo hay poquitas porque hay tremendo sol Son como las 9 y pico de la mañana Tiene un monumento allá atrás, no sé si pueden ver, si lo ven Del mayor que sería Ignacio de Ramonte Que es como el héroe de aquí de la localidad Llegamos ahora a la calle de los cines que para mí es una de las más bonitas que tiene Camagüey Y bueno lo bonito es que todo se relaciona con el cine Este es el Callejón de los Milagros y aquí está el cine 3D Cine normal, también se encuentran cafeterías, peluquerías, salones de belleza Y bueno pues nada, es uno de los lugares, una de las calles más bonitas Y que más me gusta a mí en lo particular Aquí se puede encontrar Casa Blanca El bar Casa Blanca es uno de los más visitados por los camagüeyanos Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.